El sexto ¡Sí! ¡Perdiste 6 a 0 pulgas! ¡Qué pesado, bicho! ¡Fue un amitoso! ¡Tengo 6 razones por las que Cristiano es el mejor! ¡Sí! ¡Dá! ¡Sin ni jugarte, bicho! Messi, ahora eres el maestro de fútbol ¡Eres el senseis! ¡Malísima! ¡Andá para allá, bobo! Lavándose los dientes después de 6 bocados Acabas de tomar la esencia del mejor del mundo Cristiano Ronaldo, por si no lo reconoceis ¡Ja, ja, ja! Siempre estaré aquí, pulga En todo lo que penséis ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Este, Lucho ¿Qué pasó, Eddy? No sé si has visto algo de fútbol, Lucho Pero el jabalí se me está escapando Sí, Eddy, nos pasan los mejores He probado todo tipo de recetas Pero la parrilla sigue sin el fuego Sí, sí, Eddy, es común El fusil sigue virgen Sí, sí El proyectil no ha impactado sobre las sienes del porcino Bueno, Eddy, ya está con las comparaciones Te voy a ayudar ¿En serio, Lucho? ¿Qué problema tiene, doctor? Naturalmente se trata de un germen Que se aloja en el cuerpo de los centrodelanteros ¡A la maula! Miren estas imágenes Y gracias a Dios ¿Tiene cura, doctor? Naturalmente sí Lo que se debe hacer Es un exorcismo ¿Un qué? Padre Marcelo ¿Estás seguro de lo que hace? Naturalmente En el nombre del patrio Y del hijo Y del espíritu santi Para liberar al demonio Usted debe pensar en sus goles Está funcionando ¡Luchá, Eddy! ¡Luchá! ¡Lo logramos! Ya me siento mucho mejor Gracias a Dios Tomá, Eddy, probá ¡Vamos! Día 36 Haciendo una flexión más por día ¿Qué hace? Está haciendo reto de la flexión, Elucho 6, 7 Una flexión por cada día que pase Ah, pero eso no le cuesta nada Muchas gracias, afición Esto es para vosotros Comentale, Elucho Muy fácil Dejáte hacer las mismas flexiones Que cantidad de seguidores Cristiano, ten 620 millones Tus seguidores ¿Se anima? ¡Ojo, cagónita! Cristiano, no ten miedo a nada Lo hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10.490 10.491 10.491 10.491 Sí, acá Va, 10.500, Elucho Ya me hiciste perder la cuenta, Pulga Ten que empezar de nuevo ¿Cuánto tiempo le llevará? 619.999.999 Y 620 millones Una flexión por seguidor No, bicho ¿Por qué? Subiste a 2 millones y medio ahora La puta madre, Bobo No ganamos un partido Yo qué sé, Elucho Pensé que iba a ser mejor Más que el Inter de Miami Somos el Inter de las mamis, Leo Dale, no sea bobo Necesitamos Más jugadores, Leo Andrés, ¿cómo estás? ¿Iñesta? ¿Qué haces, Antoine? ¿Estás por unos mates? Ya vi No tenés que estás soltera ahora Yo sé que tuvimos nuestras diferencias, Cellini ¿Pero estás para jugar de defensa? Entrená dos meses y jugá, Diño Dejá de joder Dale, te venís pa' Miami No de más vuelta Conseguimos los show a Tini Yo respeto tu espacio con Leo, sí Ayudate, Tata Martino ¿Qué tiene de malo? Da, no te hagas rogada, Pep Darwin, veníte seis meses, dale Me encantaría, Elucho Pero ya pagué todo el año Las clases de inglés La última peranza, Elucho No, Leo Hola, Cristiano La pulga viene ajastrándose En busca del mejor ¿Qué quieres, pulga? ¿Tenés el número de Mbappé? Somos mejores amigos ¿Siempre estamos? Cuando más lo necesitamos Somos mejores amigos ¿Me invitó a jugar a Miami? ¿Nos estamos cayendo a pedaz? Cará, Elucho No podés decir eso No quemés Bueno, Leo, pero... Somos mejores amigos ¿Nos entendemos? Con una mirada Somos mejores amigos Beckham prometió flor de asado Y no cumplió No, Elucho No tiene nada que ver Bueno, Leo Pero morcilla, chinchulita Dejá, dejá, Elucho ¿Entendiste la consigna, Ney? Tapón Somos mejores amigos Y una vez Bruta carota Es patictón, Ney Ey, chico Ah, Caro, disculpa Somos mejores amigos Disfrutamos de lo pequeño Y de lo grande momento Somos mejores amigos Y en el vestuario Nos medimos la... Sos mi última esperanza, bicho ¿Entendiste cómo es? Tú graba Somos mejores enemigos A pesar de la diferencia Te aprendí a querer Y fuiste importante Para ser quien soy Y una competencia sana Que nos hizo mejor a los dos Somos mejores enemigos Porque Cristiano ganó todo justamente Y tú todo regalado Hijo de la fi... Yo estoy aquí No, Messi Yo estoy aquí Hasta en los sueños Me encontrá, bicho ¿Se dio vuelta la tortilla? Messi Messi Fuera de aquí, pulga Sí Ah, Cristiano Disculpa por su mal comportamiento No pasa nada, bicho Quédate tranquilo Señor, ¿qué es usted? Dale, campeón Dale, campeón Exhalamos despacio Y ahora vamos a hacer La posición de los... Ocho balones de oro ¿Qué? Vos tenés cinco, bicho No podés hacer Déjame en paz Tu propia medicina, bicho La esencia de Messi Messi ¿Cuánto pesará el mundo, bicho? Messi Messi Me pasó un evento sobrenatural Estaba tranquilo en la plaza Cuando de repente ¿Y esto? Copa América Señor Jabo No se asuste Y mire hacia su izquierda Su otra izquierda ¡Bielsa! Shhh Disimule Perdón, discúlpeme, Marcelo Naturalmente falta menos para la Copa América Y esta semana tendrá su primer misión ¿Cuál va a ser? No se la puedo revelar aún Estése atento La manija de la gente depende de estas misiones Pero Marcelo, dígame algo más Digamos que tendrá que hacer un llamado a la gloria ¿Y por qué estamos hablando de lejos y en secreto? ¿Qué es eso? ¿Desapareció? Un llamado a la gloria ¿Ustedes qué piensan que es? Vos, Leo Estás macho en el teléfono Dice a ver si estás para los Juegos Olímpicos Pará, Lucho ¿No ves que estoy mal? ¿Qué pasó, Leo? Se separaron Peso, pluma y niquinico, Lucho ¿En serio, chavalín? ¿Por eso estás mal? Estoy mal, Lucho Ya no se puede creer en el amor Bueno, Leo Son gurises ¿Dónde quedaron Aquella pareja que... Pancá un poco, macho Está complicada la cosa Estaban juntos para toda la vida Se han perdido... Se han perdido los valores, Lucho Bueno, pero entonces ¿Va o no va los Juegos Olímpicos? Yo tengo que pensar, Lucho Esta noticia me cayó Como un balde de agua fría Bueno, dale Mache Dice que lo tiene que pensar Porque se separaron Peso, pluma y niquinico Obvio que es importante Neymar está en la misma Pero festejando ¡Separá tus caras! Abrazo, macho ¿No es bastante? Sin A ver De que sin Porque da Que iboooo �